Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio El mundo te necesita Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio Siembra tu vida en la tierra Ayunando de mí Dando limosnea de corazón No tan solo de noche sobrar Así puedo cambiar Abonando mi oración Para vencer la tentación Y ser fiel en cada hora Así puedo cambiar Y con Cristo resucitar Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio El mundo te necesita Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio Siembra tu vida en la tierra Siembra tu vida en la tierra Siembra tu vida Siembra tu vida en la tierra Gracias.